¡Suscríbete al canal! Está haciendo pizza, en la pizzería. Vaya, en mala hora Aaron se fió de esos viles traidores de los gracos, pero no importa Taruff, pagarán por ello. Tienes razón. ¡Wow! Nunca había despertado la envidia de otras chicas. Me siento poderosa. ¡Espaguetis en los trópicos! ¡Qué suerte tienes de ir a verla al cine con Marco! ¡La tengo! Asunokeshi, príncipe del reino del culo. Pues tú también eres guapo. Por supuesto, Charlie. Lo que sea para ayudar a mi normal a pescar su pez. Por favor, señor. ¿Conoce al señor Kerubín Crepín? ¡A entrenar! En primer lugar, a echarnos la siesta. ¡Hasta luego, gorila! Esto es el fin. Me juré a mí misma que no engordaría por nada del mundo y ahora... Si sigo así destrozaré la imagen de madre ideal que nene tiene de mí. Ahora que me acuerdo... ¡Papá! ¿Por qué tenemos que hacer esto en la puerta del instituto? ¡Me dan bu-! ¡Claro! O sea que todos estos objetos mágicos los ha sacado Minidora. Es una lástima, pero tenemos que devolverlo a Dorami. ¡Suena a cita! ¿Eres idiota? ¿Cómo puedes dudarlo? ¿Qué puede ser si no? Los dos solos, un domingo, y te lo ha pedido él, Fuyuki. ¡Ay, qué alegría! Tengo que decir solo enseguida a Paul y consultarle que... Espera, no le cuentes... No tienes nada de tacto. Lo siento. Ha sido tan repentino que no he podido preparar nada. Y pensar que es la primera vez que Hina trae a un chico a casa. ¡Mamá! ¡Oye, lo siento! ¿Esto es tuyo? ¡Entonces toma! ¡Maldito niño! Vete a jugar a la pelota en la pared de tu casa y no molestes a los demás. ¡Caramba! Es el colmo del mal gusto. No sé qué haría si mi adorable Mi recibiera su mala influencia. ¿Sabes qué? De hecho tenía mucho miedo y estaba a punto de salir corriendo. Estas atracciones me dan mucho, pero que mucho miedo. Y gracias a ti, Shin-chan, no he tenido que subir. ¿Qué? Pero si es mi agua de colonia. Así que fue Ichi quien se la llevó. En cuanto llegue a casa le voy a echar un sermón que... ¿Yo? ¿Sabes que el trabajo de librero es muy divertido? ¿Te gustaría probarlo? Aunque solamente sea por una vez. Ya verás como si lo pruebas te gustara. Sí que llegas temprano, Kenny. Así nunca serás un buen delincuente. Ayúdame. No pasa nada, pero es que, no sé, no acabo de estar satisfecha del resultado. ¿Eh? Ya sé que estas fotografías que hago no son arte, ni mucho menos. Pero aún así necesito más pasión, ¿me entiendes? Lo peor, no puedo soportar los tomates, ni los pimientos, ni las cebolletas, ni las berenjenas, ni los nabos. Y tampoco me gusta la leche. Anda, haces que me ruborices. ¡Ay! Oh, lo siento. ¿Qué decir? Benzo, me encanta tu conversación. Tienes una voz tan bonita y eliges tan bien las palabras.